Pero a día de hoy es evidente, y no debo insistir en ello ni alargarme en ello, porque todos sabemos de lo que estamos hablando. Hoy, en todo el mundo, todo el mundo civilizado, padece una amenaza, compartimos una amenaza. La amenaza de esos terroristas que intentan destruir los principios y valores que fundamentan nuestra civilización y que fundamentan nuestra convivencia. Contra ese terrorismo que, como estamos viendo a través de los medios de comunicación, no tiene límites en cuanto a su crueldad, estamos nosotros haciendo frente. Y estamos haciendo frente a través de unos magníficos cuerpos de seguridad que hacen que esa amenaza de la que nadie estamos exentos y de la que nadie estamos libres de riesgo, como es evidente, que esa amenaza esté en estos momentos en unos niveles de control compatibles con que no exista en la sociedad una situación de alarma y que, al mismo tiempo, la ciudadanía se sienta debidamente protegida. Pero es la convicción que no podemos bajar la guardia porque todos, todos estamos amenazados. Estamos amenazados. Está amenazada nuestra civilización. Están amenazados todos los Estados. Estamos amenazados todos los ciudadanos. Pero los cuerpos de seguridad del Estado, la policía y la Guardia Civil están trabajando un día sí y otro también, como es público y notorio, para que nuestro país sea considerado, como decía anteriormente, también en este ámbito tan sensible como es la de la amenaza terrorista, del terrorismo yihadista, el terrorismo internacional, sea también considerado un país de referencia.